En libertaddigital.com, tiempo de deporte, señor Bartomeu, mire, mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, luego se lo explico. Antes, tópicos del fútbol, se busca campeón, arranca la recta final de la temporada, todo está al rojo vivo y todo lo que queramos decir de lo que queda de aquí a final de temporada con Atlético de Madrid, con Fútbol Club Barcelona y con el Real Madrid de Carlo Ancelotti, que es cierto que si palman en Anoeta, desde luego van a tener dificultades para conseguir el título de liga. Antes, este sábado, jugarán en casa el Atlético de Madrid frente al Villarreal y también en el Camp Nou del Fútbol Club Barcelona frente al Betis, que está tratando de salvar como sea la vida en esta temporada 2013-2014. El Atlético de Madrid, desde luego, las preocupaciones lo tiene en lo físico y es que hay problemas en Diego Costa, en Arda Turán, que no van a jugar este fin de semana, van a guardarse sobre todo el hispano-brasileño para el próximo duelo en el Calderón frente al Fútbol Club Barcelona, la vuelta de los cuartos de final de la Champions y en el Barça. Ya sabemos que están teniendo también muchos problemas físicos, pero la preocupación a día de hoy no está ni siquiera en lo deportivo, sino en lo institucional. La imagen que está dando el Fútbol Club Barcelona en los últimos tiempos y es que fastidia no solamente el haber recibido esa sanción, sino principalmente que esa sanción se decidiera el 28 de noviembre, hace unos cuantos meses, y que hasta esta semana el Fútbol Club Barcelona no hubiera recibido esa notificación. Hablan de manos negras. Señor Bartomeu, que su mano derecha no sepa lo que hace su mano izquierda. Esto es lo que ha pasado en este caso. Cero autocrítica en el Fútbol Club Barcelona. No son conscientes de que el problema lo tienen dentro de casa. En los últimos tiempos, incluso los socios del Barça, uno en concreto, tuvo que denunciar al club y, en este caso, los propios errores del club le han llevado a esta situación institucional. Van a ser meses duros lo que van a tener por delante en Can Barça, en la ciudad condal, pero veremos si son capaces de fichar o no en el próximo periodo de verano, en el de Navidad, a priori. Todo hace apuntar que va a ser así, pero desde luego tendremos que estar muy pendientes de una situación que no solo afecta al Fútbol Club Barcelona, sino que también, por qué no, deteriora la imagen del fútbol español. Lo contaremos todo aquí, en libertaddigital.com. Hasta la semana que viene.